RCC Noticias de Última Hora Pavimentación de la Costanera Sur registra un avance del 85%. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, informó que las obras de pavimentación asfáltica de la avenida Costanera Sur de Asunción presentan un significativo avance del 85%. Las intervenciones se están situando en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Cacique Lambaré con trabajo de movimiento de suelo. Hasta el momento, los 7,5 kilómetros correspondientes al trazado de este proyecto ya fueron intervenidos en su totalidad. Ahora solo resta la base a imprimación para estar completamente listos para la aplicación del asfalto final en la zona donde aún no se ha aplicado. De acuerdo al relato de los ingenieros de la obra, la estructura del suelo fue reforzada con mejoramiento de CBR30, es decir que tiene una resistencia del 30% en comparación con un estándar determinado, siendo lo suficientemente resistente como para soportar ciertas cargas como las de vehículos en una carretera. Con esta iniciativa se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los asuncenos y de los habitantes del área metropolitana, permitiendo una mayor fluidez vial entre la zona de Itán Ramada y Santa Librada de Asunción, además de los habitantes de Lambaré y eventualmente San Antonio y Villaliza. Cabe mencionar que a partir de esta semana la obra será sometida a una auditoría socioambiental a cargo de la consultora JGP de Brasil como parte de la financiación del proyecto. La evaluación incluye monitoreos en la calidad del agua en la Laguna Inupé y Río Paraguay, la fauna y vegetación de la obra, el sedimento de la Laguna Inupé, niveles de ruido y vibraciones, la evaluación de estrés térmico y el control de calidad del aire. A fines de septiembre la avenida fue habilitada de manera provisoria al tránsito vehicular, y su habilitación definitiva permitirá reducir el tiempo de viaje desde Lambaré hasta el microcentro de Asunción, y a su vez permitirá conectar a las zonas de Itán Ramada y Santa Librada.